hola a todos sean muy bienvenidos a este vídeo que sigue la temática del dolor pero ahora vamos a ver cómo el sistema nervioso modula o controla este dolor qué teorías o qué teoría es como la principal que que se trata actualmente y que se enseña en las aulas de clases y también en la que se utiliza en terapia bien que es la teoría de la puerta entrada la compuerta o gate control en inglés vemos que el masaje y la aplicación de éste en áreas dolorosas del cuerpo puede aliviar el dolor se ve muy simple como me duele yo me masajeo me sobo suavemente la piel esta técnica fue descubierta en china hace miles de años y se denominaba como la acupuntura también es beneficiosa para el alivio del dolor es otra técnica la estimulación eléctrica baja frecuencia de la piel también alivia el dolor en en ciertos casos porque porque produce un efecto similar a una fricción un masaje como un masaje el electroestimulado aunque dice que no se conoce el mecanismo preciso de estos fenómenos hace algunos años se propuso una teoría que nos puede explicar esto que se sugirió que en el sitio donde la fibra del dolor entra en el sistema nervioso central podría ocurrir una inhibición por medio de neuronas conectoras excitadas por fibras aferentes mielínicas que transmiten información no dolorosa de tacto y presión bien entonces tenemos que en nuestra asta puede haber cierto tipo de compuerta una estimulación de fibras que puedan inhibir el dolor esto es una clasificación que se realizó que se llama láminas de rex que el tipo lo dividió en ciertas zonas y voy a hacer un vídeo específico que pueden hacer clic acá donde se trata estas láminas de rex si no lo saben bien volviendo al tema se sugirió que el dolor se podía inhibir al estimular ciertas neuronas en el asta posterior la estimulación táctil excesiva producida por ejemplo por un masaje va a cerrar esta compuerta esta compuerta la va a cerrar al dolor y la puerta se abre al momento que nosotros terminemos ese estímulo táctil no doloroso que puede ser el masaje o la electroestimulación la información sobre los estímulos dolorosos ascienden al tracto espinotalámico lateral como vimos en el vídeo anterior y aunque esta teoría de la compuerta puede explicar parcialmente los fenómenos es probable que el sistema de analgesia se encuentre involucrado con la liberación de encefalinas y endorfinas en el asta gris posterior pero ese sigue el principio simple y ahí lo voy a hacer una explicación más profunda de la puerta de entrada porque ahora voy a tratar el sistema de analgesia la estimulación de ciertas áreas del tronco encéfalo ya un nivel más superior otro tipo de modulación puede reducir o bloquear la sensación de dolor estas áreas periventriculares del diencéfalo la sustancia gris periacudactal del mesencéfalo y los núcleos de la línea media del tronco encefálico se cree que estas fibras del tracto retículo espinal descienden hasta la médula espinal y hacen sinapsis sobre células involucradas con la sensación del dolor en el asta gris posterior este sistema de analgesia puede suprimir tanto el dolor pulsante agudo como el dolor quemante el dolor rápido y el dolor lento dos compuestos con acciones similares a la morfina que se denominan encefalinas y endorfinas se aislaron recientemente en el sistema nervioso central y se ha sugerido que estos compuestos y la serotonina sirven como sustancias neurotransmisoras en el sistema de analgesia del encéfalo y que pueden inhibir la liberación de la sustancia p del asta gris posterior entonces nos va a provocar una sensación de analgesia al dolor bien en la zona entonces estos son dos mecanismos en cómo nuestro sistema nervioso modula o controla el dolor así que si le sirvió espero que le haya servido y de antemano lo invito a que se suscriban y lo compartan con sus compañeros adiós